Hola amigos de YouTube, otro nuevo video para Jocos Patagonia. En este caso nos fuimos unos 180 kilómetros hacia el norte de Quimogordo de Adario, siempre sobre el mar Argentino, hasta un lugar que se llama Bahía Nostamante. 25 kilómetros, 25 kilómetros, 15 kilómetros... Quizá en 1950 o en 1992 también se lo cumplía como la bahía podrida debido a la gran cantidad de airas de ahí que se comenzó a enfrentar la salida marina se fundó un pequeño comito que hoy en día está más dedicado al turismo que lamentablemente pasa que hoy si no tenés una reserva no podés entrar o sea le tenés que reservar para poder entrar y buscar los lindos lugares o encontrar los hermosos lugares de todos modos la ruta 1 es la que te llevaste a ese lugar y la ruta 1 tanto hacia norte que hacia sur tampoco te acercas en ningún sitio cerca del mar lamentablemente ves el mar a 2 kilómetros más o menos pero bueno, si solo tuve una oportunidad hay una zona que sale 2 kilómetros de 2 que está abierta esta zona que estamos viendo en este momento que está abierta y podés ingresar a la costa del mar y el único lugar, son 2 kilómetros y medio de hotel que podés ingresar y bueno, no sé si acampar pero por lo menos estar un par de horas disfrutando del hermoso cultivo si les gusta, denle el like y si no se han suscripto, háganlo y podés cargar más videos si les gusta, denle el like y si no se han suscripto, háganlo y podés cargar más videos suscríbete al canal suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!